José, hola, buenos días. Buenos días. Estás desayunando, ¿no? Sí, café con leche y fruta. Café con leche y fruta. ¿Y por qué fruta? Porque estoy a dieta y tengo que adelgazar muchos kilos todavía. Sí, bueno, a ver, pero parece que es mucho más delgado, ¿no? Ahora. Sí, he perdido 17 kilos ya. Guau, ¿y cómo lo has hecho? Pues a base de una dieta se me manda una médica, que voy. Sí, ajá. Puedo comer la cantidad que quiera, pero de lo que ella me manda en la dieta. Vale, ¿y es la misma dieta cada semana? No, cada semana cambio de dieta. Ah, vale. ¿Y esta semana en qué estás? Pues me tomo dos limones en ayunas, el zumo de dos limones. A los 20 minutos ya puedo desayunar, que es café con leche y fruta. Sí. A media mañana me tomo un yogur. Vale. Es natado 0-0. Y luego el mando de la tele. Toma, Sebas. El mando de la tele. Vale, hijo. Y al mediodía tengo para comer, ahora pescado o marisco a la plancha. Ah, vale. Y fruta. Perdón, y ensalada. Tomate. ¿Pescado con algo? No. Solamente pescado. Pescado a la plancha o marisco a la plancha. Vale. Y acompañado de una ensalada de tomate, lechuga y cebolla. Ah, una ensalada, vale. Y después a media tarde me tomo dos yogures desnatados. Vale. Cero, cero. Y para cenar tengo cuatro yogures desnatados, cero, cero y fruta. Vale, vale. Y haces eso toda la semana, ¿no? Toda la semana. Siete días. Siete días. Vale. Y a la semana siguiente me cambia la dieta. Sí. A lo mejor puedo tomar lentejas, judías. Sí. Pero me cambia totalmente la dieta. Vale. Pues en proteínas y grasas, solo proteínas. Vale. Frutas, depende. Sí. Vale. Mmm, qué bien. ¿Y cómo estás con la dieta? ¿Estás contento? Sí, estoy contento porque lo que me gusta de la dieta es que puedo comer la cantidad que quiera. Sí. No me fija cantidad si no puedo comer todo lo que quiera. Ajá. Si tengo que comer, por ejemplo, pescado y ensalada a mediodía, puedo comer el pescado que quiera. Sí. La cantidad que quiera. Y la ensalada, la cantidad que quiera. Sí. Con lo cual no tengo problema. Vale. Entonces no pasas hambre. No, no, no. No. Qué bien. Pues muchas gracias. Que aproveche. Vale. Voy a seguir desayunando. Vale.